¿Quieres saber lo que Israel Reyes ha revelado sobre la intensidad y las estrictas normas de Javier Aguirre y Rafael Márquez en la selección mexicana? Quédate hasta el final porque estas revelaciones muestran cómo está siendo la nueva era del tri y el impacto que esto puede tener en el rendimiento de México en los próximos desafíos internacionales. El Club América sigue siendo protagonista en el fútbol mexicano, especialmente con sus jugadores convocados para la selección mexicana bajo la dirección de Javier Aguirre. Entre esos jugadores, Israel Reyes, un defensa de 24 años de las Águilas, ha compartido detalles exclusivos sobre el ambiente en el campamento del tri y las exigentes normas impuestas por Aguirre y su asistente, Rafael Márquez. Desde que tomó las riendas, Javier Aguirre ha implementado una disciplina férrea en la selección mexicana, con el objetivo de recuperar el nivel competitivo del equipo tras el fracaso en la Copa América 2024. Reyes, que ha brillado tanto en el América como en el tri, ha contado cómo es competir por un puesto en el once titular bajo las estrictas directrices de esta nueva dupla técnica. Según Israel Reyes, Aguirre ha impuesto una norma que restringe el uso de móviles por parte de los jugadores durante su tiempo con la selección. El Vasco cree que, al limitar el uso de dispositivos electrónicos, los jugadores podrán centrarse más en el grupo y fortalecer los lazos fuera del campo. Esta medida busca crear un entorno de mayor compromiso y cohesión entre los atletas, ayudando a construir un equipo más unido. Pero las exigencias de Aguirre no se quedan ahí. El entrenador también pide que los jugadores se esfuercen por conocer mejor a sus compañeros, tanto dentro como fuera del campo. La idea es que, durante el juego, los futbolistas sepan reconocer las cualidades y estilos de sus colegas, creando alianzas sólidas que se reflejen en el rendimiento colectivo. Reyes destaca que estas exigencias ya están dando frutos, con un ambiente positivo y una creciente sensación de unidad en el grupo. ¿Será esta nueva disciplina y enfoque lo que México necesita para volver a lo más alto? Deja tu opinión en los comentarios y hasta la próxima noticia.